Murió una madrugada sola con la única compañía que tuvo por años. Doña Blanquita, como era conocida, falleció a los 86 años dejando a sus fieles mascotas en abandono. Ella era buena persona porque con la iglesia trabajó bastante, como 50 años con las alcancías, y pues iba al arzobispado, ahí andaba yo ayudándole a recoger las alcancías, a repartirlas. Sin embargo, en vida les heredó a sus allegados algunos perritos. Tres de los cinco ya fueron adoptados, solo quedan dos. A ella se los regalaban porque a ella no le gustaba estar sin animalitos, porque como ella enviudó, entonces los animalitos le dieron compañía porque ella como no tuvo hijos, y les pedimos pues a la gente de buen corazón pues que vean adoptar los otros animalitos que quedan, ¿verdad? Que no se pueden ir a la calle, así por así. El amor y el cariño de los perritos fue suficiente para hacerla feliz los últimos años. Ella también donó su hogar a una buena causa. Ella sí dijo que se la dejaba al hospital Divina Providencia, a las monjas, para que se ayudaran más pues con el dinero que les dieran, ¿verdad? La historia no está escrita aún. Sin embargo, lo que se sabe es que una mujer altruista con muchas ganas de ayudar a los animales murió. Sin embargo, hay dos perros aún que buscan su hogar y usted puede ser la diferencia. Con imágenes de Edwin Linares, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatro Visión.